Nada construye o reconstruye el tejido social como el trabajo. Los nuevos establecimientos industriales que hablamos el viernes, la fuerza de los éxitos comerciales y la capacidad de generar empleo que tiene la ciudad, industria, servicios, biotecnología, vamos a tener un evento muy importante el jueves, a primer nivel de lo que implica el desarrollo de biotecnología, todo lo que uno podría desarrollar después de esto. Más trabajo, más familias organizadas, mayor cultura de esfuerzo, más educación, aprovechar la cercanía y la serenidad que tenemos y la constancia del trabajo que está en nuestro futuro. Que tengamos todos un muy buen 2023, que lo disfruten también las familias, ojalá también que lo completemos con un éxito de efectivo, porque no, en eso creo que todos estamos, tienen que embargar, palpitando, lo bueno es que llegamos a este brindito de Jens Carrera, y sepamos también que la ciudad y la región tienen mucho que ver con lo que está pasando allá, así que pongámosle un valor con orgullo también. Muchísimas gracias y muy bien. Gracias. Muchas gracias.